Hola que tal, aquí estamos en Juegos con Mostacho y los Zombies Dicen, hello, we're about to launch a lot of attacks on your powers Sinceramente los Zombies Los Zombies, sí, exactamente Ah, la verga Oh, que bien, me toca Ah, ya me acorde, we Me toca a minijuegos, me toca a mí Te toca a ti Ahora me toca a mí Pero este Yvonne del Yukon Aquí te hacen usar los recursos de la manera más inteligente posible, ¿no? Eso me encanta, eh Me gusta, me gusta, mueve Ay, no, no, atrás, pero bueno Ay, cómo no, ay, no me diga que no Ah, la rolita también está buena, que veo La música en este juego me encanta, gü Tintún, tintón Chinchón, chinchón Jaja, está bien cabrona, está bien cabrona Sí, güey Chinchín 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 Jaja, está bien cabrona Está bien hardcore Chánchánchánchán Chánchánchán Chinga tu mamá No, aquí te dan demasiados recursos, güey, aquí puedes Hacer un calladero, güey, es neta, es neta, es neta, güey Ah, la fe Pues, yo, yo te platico, güey, entonces Hace poco, mmm, estuvo este evento acá en Hermosillo, estuvo el CAF, güey Me vas a hablar de eso, güey, me vas a hablar de eso, Twinkie, me vas a hablar de eso, güey Sí, te voy a hablar de eso, cabrón, te quiero, te quiero platicar, de hecho, un poco de anécdotas Tengo que presumir de cómo todo el mundo estuvo mamando la verga, acá Sí, güey, uno estuvo acá en un huevo y el otro estuvo en el otro huevo y otro acá Y otra, perdón, porque fue mujer acá, estaba en el mástil acá, güey Me toca a mí, sí, le dijo acá, me toca a mí No, no, pero ya en serio, la neta, fui a este evento, estuvo con madres, pero estuvo muy curioso el pedo, güey ¿Por qué? Mira, fue el evento... Bueno, para empezar, explica a la gente qué es el puto CAF, güey, porque la gente no sabe qué es el puto CAF, güey El CAF, como sus siglas lo dicen, es la convención anime friki, ¿no es cierto? A mí no me dicen nada sus siglas, güey, si yo fuera a otro lugar, a mí no me dicen nada las siglas, güey Yo no sé qué es el CAF, güey, centro de acondicionamiento físico, güey Sí, güey, exactamente Centro de acondicionamiento físico, güey Exactamente, güey, me has leído la mente No, 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 ya hablando en serio Tienes un chingo de Don Valdecines, güey ¿Cuál? Don Baldomero, güey López Sí El CAF es una convención que hacen aquí, le llaman aquí Chibi Anime Pest Ya O sea, convención mini de anime Ya Pero ya no es mini porque ya son como cerca de como cuatro mil, tres mil personas las que existen a estos pinches eventos, güey Se me hace muy gracioso que se siga llamando Chibi a pesar de ser enorme el evento, ¿no? Sí, sí, vaya, vaya que lo es, eh, vaya La neta, no te voy a mentir, hubo un chingo de gente preguntando por ti Miénteme Twinkie, miénteme por una sola vez Miénteme Pinocho, güey Pero, pero sí, güey, hubo un chingo de gente preguntando por ti, güey De veras, Twinkie De que, oh, están con madre sus trabajos y que no sé qué Y luego me preguntan por ti, inmediatamente, ¿no? Y el CHAF Y yo, pues, pues, no quiso venir, les digo Porque, pues, es el CHAF El CHAF tiene su vida ¿Por qué? Yo tengo mi vida Y CHAF A la gente que te pregunta, ¿por qué no vas a esta clase de convenciones locales, no? Ya ¿Tú qué les dirías a esa gente, güey? ¿Tú qué les dirías? ¿Tú qué les dirías a esa neta, güey? Porque la neta, a mí me preguntan Pues, mira, la verdad es que Si no hay algo que me atraiga de la convención, realmente no No voy a ir porque Porque no me gusta andar valiendo verga, ¿no? Es que hay veces que si voy Pues me quedo valiendo verga, güey, porque realmente Tengo amigos frikis, güey Pero esos amigos frikis En las convenciones aprovechan para ir con sus demás amigos frikis, güey Y yo me quedo valiendo verga Y no me gusta quedarme valiendo verga, güey Soy de las personas que no me gusta quedarme valiendo verga, güey O sea, hashtag, chachito abandonado No, pues que la verdad Soy como un chachito, chachito abandonado Yo no me desenvuelvo tanto en el mundo friki, güey, a pesar de lo que muchos pueden creer, güey No me gusta mucho desenvolverlo en el mundo friki, güey Prefiero más algo más normalón 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 Me causa gracia, güey, porque Es que sí, güey, como lo puedes decir a todo lo que es regular y que es vida normal y es vida Tranquila, pues, normal No hay otra manera, pero hace sonar como que todo lo demás es anormal y enfermizo, güey ¿Qué hacemos? En realidad tenemos una vida... Aburrida, yo creo Pues sí, es que sí, de repente la gente, no sé por qué, da la impresión de que, ah, veamos cosas bien locochonas y la madre Pues no, no patamos Y el solo de guitarra El solo de... Híjoles, ya ven a los niveles de noche, güey Oh, sí, bebé Y a mí me tocó el primero, güey A la chingada, güey Chings, 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 chings Y me dijiste que te dieron, te dieron porquerías, güey Sí, sí, nos dieron cosas, güey Luego, luego, luego ustedes esténse atentos al canal para que vean las cosas que nos dieron Porque la neta, hay cosas que también Te dieron unos juegos para jugar aquí en Juegos con Mostacho ¡Sí! Entonces, próximamente estaremos jugando esos juegos, ¿no? Sí, próximamente estaremos jugando esas madres Me parece excelente, Winky, me parece excelente, me parece delicioso Delicioso Delic... Delic... Delivert, Delivert, Delivert ¿Qué opinas de Delivert y su ataque? Sorpresa, güey, se me hace una cagada, güey Porque hay otros movimientos que sin tanta probabilidad hacen más, güey Ok... Mmm, lo estoy viendo... Tiene como 20 posibilidades de que cure al enemigo, ¿no? Sí, yo creo que... Así, güey Fuck yeah, Lil P, güey, Lil P, güey El chicharito, güey El chicharito, güey O sea... What the fuck? With el chicharito, güey Voy a poner estas Sunflowers que siguen poniendo, pero más lento Mmm... Sí, es verdad, las Sunflowers Siguen dando sol, pero más lento, güey Sí, la verdad es que en los mundos de... En los mundos de noche yo sigo poniendo Sunflowers Sigo prefiriendo las Sunflowers ¿Sigues prefiriéndolas? A las... Pues... Están los... Los otros son... Que lo evolucionan, ¿no? Sí Yo prefiero esas, güey Pero... Les pongo, por ejemplo, estos... Soleros acá Solero Ice Saboros a trabancar Exactamente Sigo... Voy a seguir poniendo estos soles, pero... A la chingada ¿Todavía no te dieron el hongo de las soles a ti? ¿El hongo de los soles? No ¿No te lo dieron? No, todavía no Save up money To purchase school Stop! Because I'm crazy Man, bueno... Aparte en el CAF, güey Tengo una anécdota, algo interesante, güey A ver, cuéntamela, pero ya Porque me estoy cagando ¡Me estoy cagando! Pues te voy contando, güey Güey, esta madre, güey Deberías de nunca dejar de poner, güey Tienes... No te cuesta verga, güey En cuando termine de cargarlo Ponlo, güey Ponlo, ponlo, ponlo Ponlo, ponlo, ponlo Pero yo quiero saber dónde ponerlos, güey No importa, que te los coman los zombies, güey Son para que te los coman los zombies estos hongos, güey Pinche feeling, güey Yo tengo una diferente estrategia, güey Son para retrasar a los zombies, güey Tengo mi pinche estrategia que te vaya a ver De hecho, me gustan más los hongos grandes de esos, güey ¿Cuál es tu anécdota? A mí no me gustan porque se esconden, güey Ah, los otros, güey Ah, no, es que hay que ponerle siempre un Walnut en frente Espérate, ese cabrón se va a enojar Así es que es mejor que les vaya poniendo... Entonces dime, dime, ¿cuál es tu anécdota? Dímelo, dímelo, dímelo Tu anécdota del Shibi Anime Fest Que le estamos haciendo publicidad gratis Así es que ya saben, los del Anime Fest Que nos den dinero Ahí está el apartado postal para que nos den un giro Un giro monetario Un giro boliviano El pedo está, que fue el evento Y trae yo mis lentes de sol Porque, pues, aquí hermosillo Está duro la calor Ya sabes lo que dicen, ¿no? Si estás con lentes de sol en un edificio, ¿no? Estás todo penejo No sé qué dicen, güey Estás todo penejo Pero no está bien visto, ¿no? No está bien visto que entres a un edificio Y que sigues con tus lentes de sol No está bien visto, ¿no? Porque es como que ya no los ocupas, güey Ya no los ocupas Pero verás que... Pero claro que estoy consciente De que es una puta convención Claro que estoy consciente que hay disfraces Claro que estoy consciente que en esa ocasión Se te perdona, güey Pero cuéntame tu anécdota, güey What the fuck, man? Déjame hablar, no Cuéntame tu anécdota ¿Qué chingada madre, güey? Cuéntame tu anécdota Hashtag Hashtag Ya no me deja hablar, güey Cuéntame tu anécdota Que va contra las leyes de la moda Ah, no sé Pues, eh... Estaba yo conduciendo y traía los lentes Cuando me bajé Pues no me di cuenta Se me había olvidado por completo que traía pues solo los lentes ¿Por qué? Por las prisas y mamás así Y el pedo está Ajá Que luego se me acercaron unos muchachos Y te dicen Oye, ¿tú eres el Twinkie? No, güey Lo peor de todo no me dijeron el Twinkie Es de Oye, ¿eres Dross? Y yo de The fuck, nigga? Te lo dijeron en serio, güey Sí, güey Oye, güey Nos podemos tomar contigo Vienes de Dross, ¿verdad? Y algo así, güey Y eres Dross Y la madre y la chingada Y yo de The fuck, nigga Pero sí, güey Yo sí me quedé de What the fuck, man? Y luego dije Bueno, pues ya es solo una persona Se lo perdono Y luego vino otro güey Y luego... No, luego vino otra persona, güey Y me dijo Tengo que tomarme tu foto Una foto contigo, güey Qué chingón te quedó esto de Dross Y la madre y la verga Y yo otra vez así me quedé Ok Dije yo, bueno, pues a la chingada Y entonces dije yo, olvídalo Y agarré entonces This shit got serious Y me acordé que tenía un sombrero en la cajuela Que había dejado ahí olvidado Y me sobró una tela Que ahí tenía de En vista del éxito, wey, salí de la convención Para ingresar a mi auto Tomar mi sombrero y regresar a la convención Para que todos me siguieran diciendo que soy Dross Pendejo, wey Dije yo, les voy a seguir el puto juego, wey Y la neta, wey, me sorprendió la gran cantidad Que conoce a Dross, wey La neta, wey, hasta me asusta, wey Es que es lo in, wey Es lo in Es lo in, hablar de Dross, wey Es lo in, hablar de cosas De cosas Controversiales, wey De que los siete pecados capitales Y la gargüe No mames, wey En el siguiente episodio Es tu turno, wey Pero que te parece si lo dejamos para el episodio siguiente, wey Ok Tengo más historias, wey Si, si, si En el siguiente episodio seguimos contando las historias del CAF y sus amigos Sí El CAF y sus amigos Del Twink y sus amigos del CAF, wey Ok, bye bye